Hola chicos, hoy os voy a enseñar cómo preparar un terrario para agrícoles. Bueno, empezamos con esto. Esto es papel de cocina, que es muy buen sustrato para estos animales, porque esto, cuando son crías, se humedece bien, y no es como otros productos que al humedecer a lo mejor chorrar un poco o algo. Eso sí, no humedezáis tanto para que chorree. Es muy higiénico y muy fácil de quitar, solo haciendo así, ya lo podéis quitar. Después los comederos, que yo utilizo tapas de cola, vaca o así, no sé, eso da un poquito por los lados, para que no les pasen nada al gecko ni a los enemigos. Después esto, que no va a salir en el vídeo, pero esto nos serviría como para el alimento vivo, de refugio, así pueden aquí tener los huevos y tal. El calcio, que no sé si se aprecia muy bien. No, bueno, da igual. Bueno, aquí ya me viene el calcio y las vitaminas y no tengo que comprarlo por separado, porque me saldría más caro y así no es mejor. Aquí me dice que tengo que poner 2 gramos por cada comida diaria que le dé. Y esto, calculando 100 ml, se duraría 50 días. Después, el refugio, ya sea plástico, cartón, etc. Si tendríais que tener 2, yo he puesto uno de ejemplo. Una para que parezca caliente y otra para que pueda ir de un lado al otro. Después, el termostato. Este es el más sencillo que he encontrado. Esto sería la sonda para saber la temperatura de nuestra manta térmica. Aquí, por donde tendríamos que conectar la manta térmica. Y esto, para enchufarla a la corriente. Y después, por último, tendríamos la manta térmica, que es lo que le va a dar calor a nuestro gecko. Y por lo que vamos a poder tenerlo bien. Y una cosa, si vais a tener, por ejemplo, el tape o terraria, como lo queráis llamar, debajo de una mesa o algo, os aconsejo poner algo. Que, por ejemplo, si fuera alguna cosa que es imposible en la manta, que, por ejemplo, el mantel este no me serviría. Yo lo tengo en otro lado, porque esto se podría quemar y podría haber un incendio por dentro de la silla. Y bueno, aquí lo que he hecho, si puedo sacarlo, esperad. Es en la tapa, he quitado el plástico que viene, para así poner debajo aquí una mosquitera o algo, para que pueda pasar más aire y, o sea, y no sé qué, por los agujeritos por aquí, o sea, eso sería muy poco de esto. Entonces, así no hay tanta humedad y así el reptil está bien. Y bueno, ahora vamos a poner sustrato para nuestro terraria. Y bueno, ya está ya puesto. Ahora solo tendríais que echarle un poquito de agua con spray, para que esté húmedo, para nuestra cría de gecko. Pero yo como todavía no la tengo, no lo meteré, porque si no le podría salir hongos y todo eso, pues no haber nada, ni calor ni nada, para que no saliese. Después, el comedero y el bebedero. Este sería el comedero, que ya lo he preparado para eso. El bebedero cogería un poco más chiquitito, para que, o sea, así el gecko no tuviese tanta agua, ni hubiese tanta humedad por el terrario. Por ejemplo, el comedero aquí, y el bebedero aquí. Y así, por ejemplo, si se le cae la comida por un lado y por el otro, que no se metiese en el agua, ni así no se infectase el agua, ni nada. Después el refugio. Yo lo voy a poner en la parte caliente, pero se tendría que poner en los lados, uno aquí y otro aquí, por si el gecko ya no quiere más calor, se va al lado frío. Después sería la manza térmica, que esto yo lo pondría en este lado, que es donde he dicho que iba a poner la parte caliente, aquí, que tampoco me veía así, porque estaría subida, pero así sí que esté centrado, por ejemplo, creo que llega por aquí. Y no se había dicho que la manta térmica es de 27 por 27, y ahora mismo no sé cuántos vatios tiene. Después sería el termostato, que solo sería conectarlo así, si puedo esperar, conectarlo, la sonda, pasarlo por un lado aquí, o haciéndole un agujero, que tiene que tocar el suelo, porque esto es lo que nos va a indicar la temperatura que tiene, y para poder regularlo. Y esto sería hacia la corriente. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo, y si queréis que os enseñe cómo funciona este termostato, en especial, o cualquier otro, me lo decís en los comentarios, y yo...